¿Cuál es el foco de la recuperación de la adicción? Hola, soy Vox, facilitador del grupo de apoyo Perseverantes. Como persona que tuvo adicción, puedo decir que el foco de la recuperación de la adicción no solamente debe ser la prevención a las recaídas, sino tiene que ser el cambio del comportamiento, el cambio del carácter de la persona. En el libro de Efesios, la palabra de Dios nos habla de un proceso que es el de desvestirnos la vieja ropa y de ponernos la nueva ropa. Al nosotros sacarnos una ropa sucia, nos sacamos los zapatos, los pantalones, la remera, nos bañamos y después de bañarnos nos secamos y nos ponemos la ropa nueva. Significa que pasó un proceso y así mismo tenemos que cambiar muchas cosas dentro de nosotros para no recaer más en adicciones. Muchas personas, muchas personas con adicción no reconocen o no quieren reconocer de que son manipuladoras, de que son mentirosas, de que son engañadoras, de que son perezosas. Te pregunto a vos, cuando te bañas, ¿te sacas las joyas? ¿Te sacas tu anillo, te sacas tu pulsera para bañarte cuando ya te sacaste toda la ropa sucia? Esas pulseras, esas joyas que tenés generalmente son esas cosas ocultas detrás de la adicción. Puede ser la mentira, el engaño, la manipulación como ya dije. Así que el enfoque debe ser eso, cambiar el carácter. Te animo a que analices tu corazón y veas cuáles son las cosas que están ocultas, que aparentemente no se ven a simple vista y que tenés que cambiar para alcanzar la sobriedad. Te invito todos los martes a las reuniones de perseverantes de 19, 30, 21 horas. No faltes. No faltes.